¿Quién te ha muerto? ¡No! ¡Alta! Bienvenidos, Mafia Rusa, a un nuevo vlog Un nuevo día, y como veis, tengo aquí La maleta, tengo aquí la mochila Y un fondo bastante, bastante reconocible El cual llevo sin visitar más de un maldito mes Pero bueno, por fin estamos aquí Es que no he estado aquí más de un mes Y es que parece que no haya estado más de 10 Malditos años, la verdad es que veo muy, muy Muy poco movimiento, eh Lo cierto es que no hay absolutamente nadie Eso me parece un poco extraño, la verdad Pero bueno Si supones que aquí hay una persona ¡Amigo! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Despierta! ¿Adrián? Creo que son esos golpes, ¿no? Adrián ha vuelto, Adrián ha vuelto a la mansión Voy a ver cómo está la casa porque Creo que lo sabes, que Peba y Pepe ya no están ¿Qué? ¿Qué? Los cerdos ya no están Mentira, verdad, voy a ver esto ya ¿Cómo que los cerdos ya no están? Eso es mentira, ¿verdad? Es mentira, ¿no? A ver, de momento no veo a los cerdos Pero fuera coña, es que mentira, ¿no? Está como súper destopado a la casa, la verdad es que No me gusta ni un pelo ¿Me están los cerdos aquí o qué? Pepa, Pepe Mentira, están ahí Ah, no, es un tronco ¿Es un tronco real que no están? La pregunta es, ¿dónde están los cerdos? Y en los cubos tenían hasta maldito hielo O sea, esto ¡Holo! No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Pero ¡Holo! ¡Holo! Voy a llevar este recuerdo A ver si hay alguien más por la casa ¿Por qué? ¿Por qué tienen ropa tirada por aquí? No entiendo nada, tío Vale, uy Uy, uy, uy No me gusta absolutamente nada Que este esté tan tranquilo Hola, chicos A ver ¿Dónde has sacado esto? Eh, bueno Me lo he traído de Rusia en la maleta Es un regalo para vosotros Y queráis por ahí Pero bueno Toma, te traigo un regalo desde Rusia Toma Un regalito desde Rusia ¿Para qué quiero yo hielo, bro? O sea, que está muy frío, tío No sé para qué quieres hielo Pero bueno Te lo he traído Y entonces se lo vamos a dejar al pescado este ¿Está muerto? ¿Te dices? No Mentira Mentira, 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 mentira No, 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 no Toques así No, bro, para que se mueva Vale Uf, uf Me había rayado, eh Te lo juro que estaba rayadísimo Bueno, no se lo vamos a dejar aquí Pero yo creo que falta mucha agua Por lo cual yo creo que el hielo Lo podemos dejar justamente por aquí La pregunta que tengo yo para absolutamente todos Es cómo está mi habitación Pues la verdad que no lo sé Yo no he entrado a tu habitación La dejaste cerrada Mira, yo tengo una cámara en mi habitación Y de hecho las llaves Bueno, si venís a robar a mi casa Pues ya sabéis dónde guardo yo las llaves de las habitaciones Bueno, está justamente por aquí Un escondite bastante, bastante guapo Detrás de unas piedras Pero bueno No sé lo que está pasando en casa Por mi puerta ya veo unas rajas bastante sospechosas Tres, dos, uno Escúchame, imposible, ¿verdad? Mentira, mentira Yo no he dejado absolutamente nada de acendido Ni menos esos pelos Mentira O sea, es absolutamente todo mentira ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por chocolate? ¿Por qué tengo chocolate crujiente de turrón? No me lo puedo creer Son los reyes Han venido los dos reyes, Macar Y aquí tenemos un paquete ¿Qué es esto? Detrás de yo no... Escúchame, escúchame, escúchame ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, soportes de la cámara ¿Qué es esto? Yo no pedí esto ¿Qué está pasando aquí? Mira, estas dos fundas las dejé yo Una de estas es para ti Así que saca tu móvil Voy a probarla ¿Puedes ponerla? ¿Pero tú sabes qué móvil tengo? Tú cola que es segura A ver, funcionará Papacito Qué buena funda, eh Qué bonito queda Buena funda, eh Queda muy guapa Muy guapa, muy guapa Queda muy bonito ¿Por qué mis armarios están abiertos, tío? ¿Por qué mis armarios están abiertos? Escúchame Eh, yo no veo ¿Quién ha cortado la mitad de...? Te lo juro que no entiendo absolutamente nada De lo que está pasando aquí Y esto me da muy, pero que muy mal rollo Creo que... ¿Por qué hay que hacer o las...? Eso ya no lo entiendo No, no, te lo juro que yo no me he hecho con gacerolas No me lo puedo creer Qué cabrines Entraron por aquí Vale, pero claro La cosa es que esto está cerrado Y esto es estar abierto Y estaba así Pero la cosa es ¿Por qué han pegado celo? Para intentar cerrarlo Escúchame, no tiene sentido Porque la persona que pegue el celo Se queda aquí atrapada No, porque puede salir por aquí No tiene las llaves de mi habitación Y te imaginas Hay una persona en la cara en mi habitación Hay una persona en mi habitación No, te lo juro que yo me estoy rayando un mazo Me estoy rayando un mazo Pero mazo, 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 mazo Es un calcetín, o sea, no hay dos Hay un calcetín Claro, qué cabrines Si es que no tiene sentido Mira, fíjate He tenido que reventar el celo Entonces 100% ¿Y esto qué es? ¿Esto qué tienes? Bro, eso mío no es que asco, tío No, no, te lo juro No, no, yo eso no lo quiero No, 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 no Los tiros fuera, fuera No, 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 no La pregunta es ¿Dónde está Ari? ¿Y dónde está quedado Ari? En mi cuarto Le puse un colchón abajo Y pues estuvo conmigo Hasta que yo me fui Y se quedó Pues con ataque La pregunta es ¿Dónde está ataque? El ataque está fuera, creo Y la que sí que está fuera Y está a punto de llegar es Ari ¿Ari está en el cole? Sí Le quedan a lo mejor 10 minutos Para que la chacen Claro, Ari está en el cole, es verdad Eh, por cierto A ver si sabes Pero yo ya tengo 18 años Y yo, eh, ya Me puedes meter en la cárcel Así que no juegues conmigo Porque Yo puedo convocir un coche No, aún no Me falta sacarte el carnet ¡No! ¡El carnet! ¡No! Pero Ari está a punto de llegar ¿En serio quieres recibirla así? ¿Vamos a hacer algo, no? ¿Quieres hacer una... Mira, yo a Nadia Literalmente me metí detrás De la puerta de Nadia Y te lo juro por mi madre Que no estaba planeado O sea, yo me metí detrás De la puerta de Nadia La sorprendí Y literalmente pues Nadia lloró Porque es ¡Mi mejor amiga! El caso es que Tengo una idea brutal Y si le hacemos creer Que yo he muerto En el ejército ruso Y de repente Aparezco en casa ¿Cómo vas a hacerle eso a Ari? Que es una niña pequeña Se va a poner a llorar, tío Eso yo creo que es una broma muy fuerte ¿Tú crees que si le dices a Ari Que yo estoy muerto Por el ejército Ella se lo creería? Obviamente sí Es una niña pequeña Muy cruel Pero escúchame Después, claro De repente Ari Pues me verá que estoy vivo Y será como una alegría Lo malo es que no tengo Ningún regalo para ella Pero qué alegría le vas a dar Cuando le digas que estás muerto Le vas a dar un disgusto Y luego la niña Se va a quedar llorando toda la tarde Yo sé que es una broma Súper, pero que es súper cruel Bueno, a ver Yo la veo factible, eh Por hacérsela Porque lleva razón Luego se lleva una buena alegría Entonces Claro, eso es la cosa, tío Supondrá doble alegría Porque te verá Y además Claro, esa es la cosa Así que Yo creo que hay que simplemente Esperar a que venga Ari Tú te la llevas a tu cuarto Le dices que yo Estoy muerto De hecho Le puedo pedir Un audio a Vita O sea, al chico Que me estaba ayudando En la Mili Español Que envíe por teléfono Un audio Como que yo realmente Estoy muerto Y pues tú se lo enseñas a Ari Y 100% Yo creo que Se lo tiene que creer Así que Ari Cuando llegues Por esa puerta Te va a esperar Una cosa bastante grande La cosa es que Tengo que quitar la maneta Pero bueno Eso lo voy a hacer Fuera de cámaras Acaban de venir Tanto Ari Tanto Oliver Ah, que ha estado de excursión Que chulo, ¿no? Al museo de ciencias naturales Al museo de ciencias naturales Natural 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 voy a estar yo muerto Le dejan el cole Pero que sí Pero ahora ¿Cómo hacen los deberes? Que no hay deberes Porque tú no vas de excursión Como me llame tu profesora Yo no voy a llamar Pero que no llame Ya llamo una vez No voy a llamar La profesora Que no hay deberes Que no hay deberes Ari siempre tiene deberes Vale, sí, muchos deberes Pero tienes noticias de arte Eh, no ¿Te has dado mensaje o algo? No te congiste Eso es muy presente Clave Que no me haya visto Pero si queda así Es que en Rusia no hay cobertura En el ejército ¿Cómo que? No hay cobertura No entiendo nada Pero llámalo Llámalo Por favor Llámalo Por favor Es que alguien me ha hecho mucho de me Bueno, tengo noticias de arte Pero no os las quería contar aún Pero ¿Por qué? ¿Son malas o malas? Perfecto, estamos comenzando con el plan Las malas noticias Vienen a esta casa Nada más yo volver Siempre vienen cosas malas Por así decirlo Pero el trolleo Creo que va a ser bastante Bastante épico Pero a ver No os preocupéis aún Tampoco Hombre, si me dices No es una cosa muy grave Es una cosa muy grave Pero no os la quiero contar Así como así ¿Por qué? A ver un momento La cama que os quiero contar Buf, 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 buf Empieza esto No van a estar aquí Justamente Una vez que Arta Está con armas Y está con todo en el ejército Pero estoy con armas No No voy a estar en el ejército Con armas Voy a estar con Barbies Pues obviamente no Estoy con armas Está bien ¿Tienes noticias alguna? Sí, tengo noticias Eso es lo que os quería contar Pero no quiero que os preocupéis más A ver, ya sabéis que Arta ¿Está por aquí? No, no está aún aquí Sigue en bus ¿Lo voy a volver a ver o no? A ver, volverlo a ver sí Pero a ver Es una cosa difícil de explicar ¿Pero la voy a ver o no? Ya sabéis que usa armas Y que bueno Puede haber accidentes Y pues en este caso ¿Cómo que accidentes? Arta tuvo un accidente Hace una semana Se está intentando Como que alguien me ha disparado Con un arma Entiendo eso Porque de eso no hemos hablado Con Nacar De nada de cómo he muerto Y realmente pues Arta pues Tuvo una herida muy grave Porque disparó con un bazooka Y la explosión Fue tan cercana Que le bueno Cayeron piedras en la cabeza Y lo intentaron salvar Está bien No Para, para Para que no pudo Para que Que yo dispare Que era un bazooka Y que las piedras Pasta una semana En el hospital ingresado En el hospital militar Sabes Que ahí es más difícil Que te puren Porque tienen menos No tienen tantos utensilios Como tenemos aquí Para mí Si soy yo Yo no me lo creo Pero estos son niños Así que es 20% seguro Que se lo van a creer Ya estamos Muy bien ¿En serio? Es broma, ¿no? No, Arta Es un troleo Porque no me está haciendo gracia No, lo bueno es que Bueno, traerán su cuerpo aquí A... Pero tú no ves eso Bueno, al menos Nos podemos despedir de él Yo también estoy muy triste Pero os lo tenía que contar a alguien Y me ha tocado contarlo A mí Porque estáis conmigo viviendo ahora Y... Yo supo que he muerto harto Para esta broma He preparado una cosa Que 100% le va a dar veracidad a esto Y es que la cosa es Que si no, no está bien No puede ser No, no he podido hacer nada Y yo hablé con él Y el chico me contó lo justo Pero no... No respondía Estaba en coma Y... Pues decidieron desenchufarlo Y... Pero ¿Cómo quien come? Porque... La cosa es que Vita Era mío que tenía yo Básicamente en el ejército ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde? ¿Dónde cojones yo? Tío, ya las llaves, tío La cosa es He perdido las llaves Ah, no Gracias a Jesucristo Bueno, ahora piensa que está en usted mejor No hay que preocuparse ¿Cómo que no? Sí, pero que no podemos hacer nosotros nada No te puedes preocupar No, ya sé que yo también estoy muy triste Y no... A ver si una carpilla ¿Dónde está mi teléfono? No sé qué pasará No tengo más noticias Me dijeron que la habían desenchufado del coma A lo mejor Realmente no, no sé A lo mejor ¿Y es algo bueno que lo traigan o que? Porque yo no lo voy a traer No sé Bueno, bueno, tío Es un cuento Pero... Hola, Ari Soy Vita El amigo de Arta del ejército Efectivamente Te mando un audio para decirte que... Mira, escuchad esto Escuchad esto Que Arta ha muerto Y no es broma Yo creo que esto Confirma 100% Que yo, entre comillas Estoy muerto Porque si lo dice una persona Que entre comillas Está conmigo Fijaros, aquí tengo Anacar Seleccionar Reenviar Y perfecto Está totalmente enviado Vale, lo recibió Lo recibió ya Lo recibió ya Vale, y antes de nada Os quería enseñar el último audio Que me mandó por el teléfono de Arta O sea, yo he hablado con el chico este Por el teléfono de Arta Porque él se lo ha quedado Y era la única manera Que tenía que comunicarse conmigo, ¿no? Como Arta me tenía en contacto favorito Pues fui llamándolos y tal Y... Pues bueno, tengo un audio En el que refleja todo lo que ha pasado Así que... Va a poner este audio Y voy a entrar yo, ¿vale? Y a ver cómo reacciona Hola, Ari Soy Vita El amigo de Arta Del ejército Te mando un audio Para decirte que... Que Arta ha muerto ¡No! Bruno Vale, vale No sé si aguantar No, es que no sé si aguantar Es muy cruel, ¿eh? ¿Es verdad, no? Sí, sí que es verdad Yo los... Yo lo hice por llamada... Hace una semana como un día Pero... Nos hemos pasado bastante, bastante, bastante Con esta broma Pero bueno 3, 2, 1 ¡Arta! ¿Qué pasa? No llores Pobre Ari No llores No llores No llores No llores ¡Hala! ¿Qué pasa, Oliver? ¿Qué pasa? ¿Estás muerto? No, no ¿Cómo voy a estar muerto? No, no llores No llores No, hola Me he pasado, ¿no? Me he pasado mucho Ari, no llores Quiero decir la peor idea de la historia Adiós, no llores De un abrazo Y tenés que ser la peor idea de la historia Ya está, Are Bueno, es que estoy feliz, ¿vale? Estoy feliz Aparte de que he llorado Porque me he preocupado, ¿no? Pero me ha gustado la broma, ¿no? Porque ha sido una entrada muy épica Aparte de que he llorado ¿Cómo que te ha gustado la broma? Me ha gustado ¿Cómo que te ha gustado la broma? ¿Cómo que te ha gustado así? Literalmente estás llorando, Are Bueno, estaba así Aparte de eso Te lo he dicho Pero como has aparecido No me lo esperaba Por eso ¿Estás feliz de que yo haya muerto? No, estoy feliz de que hayas venido Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo También gracias a este cabronazo Que nos ha ayudado Yo todo me lo he dicho A mí A mí no me digan A mí no me digan Porque yo literalmente He hecho lo que me ha dicho No, eso es mentira Eso es totalmente mentira Sabes manipular bien, ¿eh? De hecho la idea ha sido suya Te lo juro por mi madre Te lo juro por mi madre Que cuando veas el vídeo La idea ha sido totalmente suya Así que ya le puedes ir a pegarme Así que Muchísimas gracias Por ver este vídeo Esto se está descontrando Yo he sido Harta Y ¡Adiós!